Hola Milton, ¿cómo estás? Bien, ¿listo? Lista ya para empezar esta emisión informativa. Vamos a revisar quiénes nos van a acompañar, porque sigue dándose la audiencia de formulación de cargos en contra de los 31 implicados en el caso Metastas. Y ha sido una noche larguísima de cobertura periodística. Además, los invitados son... Sí, hoy va a estar con nosotros precisamente Fausto Murillo, y ha sido vocal del Consejo de la Judicatura para analizar qué ocurre con este organismo una vez que el presidente, el titular Wilman Terán, está detenido dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada que involucra este operativo Metastasis. También vamos a hablar con María Dolores Miño. Ella es la directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Ellos habían estado haciendo un seguimiento al concurso de jueces. ¿Qué pasa con el concurso de jueces? En su organización la encabezaba el propio Wilman Terán y lo defendía luego de los cuestionamientos que existían. Pues lo vamos a conversar con ella. Aquí empezamos. Bueno, como les decíamos, sigue la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Esta audiencia en formulación de cargos empezó a las cuatro y media de la tarde de ayer. Treinta y un personas entre jueces, fiscales, policías y el propio presidente del Consejo de la Judicatura fueron detenidos ayer en el caso Metastasis. Se realizaron 75 allanamientos como parte de la investigación de una presunta red de delincuencia organizada en todos los niveles del Estado. Daniela Valencia está desde ayer en la tarde en la Corte Nacional de Justicia. Amanece ahí y tiene toda la información de cómo ha avanzado esta audiencia de formulación de cargos. Veinte minutos, Daniela, se le ha otorgado a cada abogado defensor para que sustente la inocencia de sus defendidos. Es así. Buen día, Milton, amigos televidentes. Así es, ha sido una jornada bastante larga. En la realidad, luego de solucionar problemas de logística, la audiencia arrancó ayer a las cinco y treinta de la tarde, es decir, se ha desarrollado por más de trece horas. Y es que solo a la fiscal general, Diana Salazar, le tomó seis horas a exponer la formulación de cargos en contra de estos treinta y un implicados. Ella le pidió al juez nacional, Felipe Córdoba, que dicte como medidas cautelares a treinta de estos treinta y un implicados la prisión preventiva. Solo excluyó de ello a Ronald Guerrero, pues tiene más de sesenta y cinco años. Para todos pidió como medidas de carácter real la prohibición de enajenar bienes y también la retención de cuentas. Ella dijo que el dictar medidas sustitutivas sería insuficiente para garantizar la comparecencia de estos procesados, pues dijo que a raíz de este evento se ha podido garantizar que este organismo podía manipular fácilmente a la justicia. Para entender un poco más este caso, nuestra compañera Belén Marisalde ha preparado un reportaje al respecto. Veamos. Se trata del golpe más duro contra la corrupción y el narcotráfico enquistado en la función política en la historia del país. La madrugada de este jueves, la fiscalía, en coordinación con la policía, ejecutaron setenta y cinco allanamientos en siete provincias. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En total, treinta y un personas fueron detenidas. Entre ellas, jueces, fiscales, policías, abogados en libre ejercicio y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él fue trasladado hasta la unidad de flagrancia en el norte de Quito tras realizarle los exámenes médicos correspondientes en un centro de salud. Aseguró desconocer las causas de su detención. No sé las razones propias de la detención, solamente una letra que dice sicariato y detención, me hacen firmar un documento. En su vivienda se incautaron documentos, computadoras, celulares y 25 mil dólares en efectivo en billetes de 100 y 20. En la lista de aprendidos destacan además otros nombres, como el del general en servicio pasivo Pablo Ramírez, quien se desempeñó como director del SNAI, jefe nacional de la unidad antinarcóticos y hasta hace 10 días formaba parte de la cúpula policial como director de seguridad. Sin embargo, no fue ratificado por el presidente Daniel Novoa. También se detuvo a Ángel Lindao, quien como juez de la Concordia devolvió los bienes incautados al narcotraficante Leandro Norero. Otro apresado es Emerson Curipayo, el juez que ordenó la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass y también la de dos cabecillas de una organización delictiva. Desde Guayaquil fueron trasladados en un bus hasta la unidad de flagrancia 20 detenidos. Pero aún el operativo metástasis no concluye. En la lista de procesados constan nombres ya vinculados en tramas de corrupción como el de Daniel Salcedo, quien aún no ha sido aprendido. El caso metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Salazar alertó que develar esta estructura significa un riesgo para todos los que han participado en la investigación y no descartó que se produzcan actos violentos. Anticipándonos a Helio, hemos conversado con el Ejecutivo como eje preventivo para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales. Antes de las 16 horas, los detenidos salieron de flagrancia. Unos con mascarilla para cubrir parte de su rostro. Otros, en cambio, utilizaron prendas de vestir para no ser identificados y algunos decidieron vociferar. Fueron llevados a la Corte Nacional de Justicia para... Y bien... Y bien, recordemos además que a lo largo de esta audiencia, Fiscalía ha señalado que este caso se desprende del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en prisión y es que a raíz de ello pudieron extraer información de su dispositivo celular y en base a esto, Fiscalía pudo determinar que se estaba dando un aparataje para beneficiar tanto a Leandro Norero como a su familia no solo en el sistema judicial sino también beneficios al interior de la cárcel. Por ejemplo, también se dijo que en cuanto a Will Manteral a él no se lo iba a procesar como presidente del Consejo de la Judicatura sino como juez de la Corte Nacional de Justicia en ese entonces pues él habría facilitado la compra de votos al interior de la Corte Nacional de Justicia por ejemplo para un caso de Aveas Corpus a favor del hermano de Leandro Norero. Esto además han dicho ha permitido establecer ciertos delitos por ejemplo que a través del gobierno autónomo de Manta en coordinación con el alcalde asesinado Agustín Intriago se podría coordinar pagos para esta organización delictiva. Se dijo además que en coordinación con Will Manteran él tenía a una mano derecha se trataba del subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia en ese entonces y que ahora figura como director provincial del Consejo de la Judicatura Alex Castillo él figuraba como un nexo con una tercera persona con alias estimado Paul Angulo él era el que gestionaba todos estos sobornos en el sistema de justicia y no sólo eso también gestionaba ataques a periodistas y también a la fiscal general Diana Salazar. A esta hora de la mañana continúan los abogados han dado un receso de 10 minutos sin embargo faltan 19 abogados que respondan a las medidas cautelares solicitadas por la fiscal general Diana Salazar y a partir de eso tendremos que esperar cuánto tiempo se toma el juez nacional Felipe Córdoba para adoptar una resolución nosotros permaneceremos aquí para contarles. Gracias Daniela quedamos pendientes de tus reportes durante la cobertura de esta audiencia de formulación de cargos. Wilton hay más información que compartir. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Sigue por favor. Al menos una treintena de los allanamientos de la operación metástasis se realizaron en cinco cantones de la provincia del Guayas. Funcionarios de la corte provincial del Guayas de la fiscalía y de la policía constan entre los detenidos. inmuebles en Daule, Salitre, San Borondón, Durán y Guayaquil así como oficinas en la corte del Guayas y otras pertenecientes a la fiscalía provincial fueron allanadas como parte de la operación metástasis. Entre los detenidos por ejemplo el coronel de la policía Lenín Neyser Mazón a quien se observa vistiendo su uniforme en esta fotografía publicada por la fiscalía en sus redes sociales es el actual jefe del distrito San Borondón. También fue allanado el domicilio del hasta hace poco juez de garantías penitenciarias Ronald Guerrero quien también fue detenido. En esta otra fotografía se observa un agente de la policía vaciando la recámara de una de las dos pistolas que se encontraron con sus respectivos permisos en este domicilio en Durán donde fue detenido el ex juez de la corte provincial del Guayas Adolfo Richard Gaibor. En el operativo también se detuvo a Johan Marfetán actual juez de la corte provincial del Guayas Glenda Ortega Marcial jueza en funciones de la unidad multicompetente de San Borondón los fiscales María José Aguirre y John Camposano de San Borondón y Guayaquil respectivamente así como un secretario una funcionaria de comunicación de la corte provincial y un agente penitenciario del centro de adolescentes infractores de Guayaquil todos fueron trasladados a la capital en avión hasta el cierre de este reportaje se conoció que aún hay boletas de captura pendientes entre ellas la de Daniel Salcedo Bonilla bueno y estas operaciones parten de una investigación tras la muerte de Leandro Norero alias del patrón quien se convirtió en el principal financista de tres organizaciones criminales Norero interpuso una acción de avias corpus que fue conocida por Wilman Terán como juez de la corte nacional de justicia esta foto fue tomada en septiembre de 2009 en las instalaciones del gobierno del litoral en Guayaquil Leandro Antonio Norero Tigua con apenas 23 años aparece junto a Ricardo Patiño y Rafael Correa entonces el régimen impulsaba un acuerdo de paz entre pandillas y Norero era uno de los líderes de los nietas en ese tiempo ya estaba en el radar de la justicia pues un año antes fue detenido por porte ilegal de armas bastante lejos de esa paz Norero operó en las sombras durante 13 años en los que fue escalando en el mundo de Lampa llegando a convertirse en el principal financiista de los lobos tiguerones y chonequilers bandas enemigas de los choneros con una apariencia diferente Norero fue fotografiado el 19 de mayo de 2017 junto al ex vicepresidente Jorge Glass en la inauguración de la subestación eléctrica Chorrillo en Guayaquil para entonces ya era buscado por la Interpol pues Perú lo requería por tráfico de drogas por este delito sus primeros registros en el país datan de 2018 en 2020 aprovechó la conmoción que generó la pandemia para fingir su muerte y con ello despistar a quienes lo seguían pero no funcionó el 25 de mayo de 2022 fue capturado junto con otras seis personas en un mega operativo en su poder seis millones de dólares en efectivo lingotes de oro y joyas valoradas en más de cuatro millones de dólares en prisión norero gozaba de especial protección varias fotografías evidencian que se movía acompañado de un anillo de seguridad formado por otros reos desde su celda grabó este video agradeciendo a un tal Pablito entonces Pablo Ramírez era el titular del SNAI y estaba a cargo también de la policía antinarcóticos el oficial hoy también detenido salió al paso de las acusaciones según información de inteligencia norero movía al menos 10 toneladas de droga al mes por los puertos del país pero la estancia en prisión le duró poco el 3 de octubre de 2022 fue asesinado y en el marco de la investigación sobre su muerte se ha levantado numerosa evidencia entre ellos los pormenores de un habeas corpus solicitado por la defensa de norero que llegó al despacho de Wilman Terán como juez de la corte nacional de justicia tema por el que fue detenido en la operación metástasis junto con un ex asesor que luego fue nombrado director de la judicatura en Pichincha aun cuando el habeas corpus no fue concedido en medio se habría desencadenado una serie de irregularidades por los despachos del menos una decena de jueces que también han sido involucrados han pasado con altibajos los intentos de sus familiares por recuperar los bienes inmuebles de alias el patrón una docena de casas y vehículos en la lista en medio una red que sigue operando a la que pertenecía alias Amir heredero de las operaciones de Norero asesinado en octubre pasado el consejo de administración legislativa de la asamblea nacional abocó conocimiento de la solicitud de juicio político al presidente del consejo de la judicatura Wilman Terán el vocal Javier Muñoz y la ex vocal de la judicatura Maribel Barreno decidió enviar el pedido a la unidad técnica legislativa para que en cuatro días se remite a un informe sobre el cumplimiento de requisitos este jueves el CAL también resolvió reabrir las casas legislativas de las provincias desde enero de 2024 y conoció los pedidos de amnistías para cuatro personas relacionadas a derechos humanos 7 y 16 a la mañana con esto es momento de hacer ¿decías algo Milton? no estaba mandando a la pausa está bien vamos a una pausa regresamos estamos de regreso con más información el gobierno anunció que se abaratarán los costos de importación de energía eléctrica desde Colombia y que se ampliará el suministro desde ese país sí según la ministra de energía Andrea Arrobo el gobierno de Colombia eliminó la disposición de que la electricidad para exportación sea sólo de plantas térmicas a diésel por lo que los costos se reducirán sin embargo la ministra no logró garantizar el suministro de energía para el país en el tiempo desde hoy empieza los cortes de energía de tres horas en otro tema la tarde de ayer fueron sepultados los cuatro menores de edad asesinados en el Guasmo Sur en Guayaquil esto mientras la policía capturó a uno de los sicarios de esta masacre el juez que dictó prisión preventiva fue en medio de un operativo realizado en el distrito portete sureste de Guayaquil donde miembros de la policía nacional capturaron a Bayron MB alias Borrego o Demonio quien sería uno de los sicarios que participó en el crimen de los cuatro menores de edad y su madre en el Guasmo Sur alias Borrego tiene antecedentes penales y pertenecería a la banda delictiva Los Lagartos en la audiencia de formulación de cargos recibió prisión preventiva por parte de un juez del Guayas quien acogió los elementos de convicción presentados y dictó la medida esto mientras que al mediodía familiares de los menores asesinados el pasado 11 de diciembre entre pedidos de justicia e indignación sepultaron los cuerpos de los cuatro niños masacrados al interior de su casa en tanto que la madre de los menores que presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo por intentar proteger a sus hijos no resistió y falleció a la medianoche de este miércoles la mujer cuyo nombre era Rosa será sepultada este viernes la policía nacional al momento continúa tras la pista de los otros involucrados en este hecho de sangre que silenció la vida a cinco de seis miembros de una misma familia asimismo continúa el ofrecimiento de recompensa a quien dé información certera sobre el paradero de los responsables del crimen más de una hora duró la reunión entre el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y la ministra de gobierno Mónica Palencia en la gobernación del Guayas ayer Álvarez quien fue el único en emitir declaraciones a su salida de la cita dijo que se acordó la activación de mesas técnicas para enfrentar la problemática de inseguridad asimismo dijo que está satisfecho porque ahora sí conoce el plan Fénix que ha sido parte del programa prometido por el presidente Daniel Novoa para implementar durante su gobierno frente a la ola delictiva que afronta el país de la Ola de la Ola Gracias por ver el video.